Hoy se vuelven a encontrar Ilusión, fantasía y paz En tu vida vuelven a brillar Aquí está la Navidad Con tus sueños a jugar Brindaré Porque todos tus deseos puedas conseguir Soñaré Con un mundo más unido y mucho más feliz Aquí está la Navidad Con tus sueños a jugar Aquí está la Navidad Con tus sueños a jugar